Sanear las finanzas públicas, revisar la planilla estatal y elaborar un presupuesto 2025 acorde al crecimiento económico del país serán parte de los retos que deberá enfrentar el ministro de Economía designado, Felipe Chatman. Los temas más apremiantes, aparte de generar esa confianza, es trabajar en la parte fiscal, la segunda mitad de este año, presentar una propuesta muy responsable de un presupuesto creíble y confiable dentro y fuera del país para el año 2025 y un plan de trabajo económico y fiscal para los próximos cinco años, que va a incluir, por supuesto, medidas. Vamos a pasar de lo urgente a lo importante, que busca es propiciar crecimiento económico sin dejar atrás a nadie. Con finanzas saneadas, el nuevo gobierno podrá invertir en obras de infraestructura como el Tren Panamá-David. Y en la Secretaría de Metas vamos a estar coordinando e integrando con los distintos ministerios e instituciones los proyectos de Estado. Uno de los proyectos de Estado que ha sido una promesa de campaña del presidente Molino es la construcción del tren entre Panamá y David. De igual forma, también ha hablado de la ciudad universitaria, ha hablado también de continuar con la construcción del Hospital del Niño, un proyecto muy importante, lo que es la construcción de salas para el oncológico en el interior del país y poderle darle esas facilidades a todos los panameños y no se tengan que desplazar a la ciudad. Otros proyectos que impulsará la nueva administración será el cuarto puente sobre el canal y la rehabilitación de carreteras. Bueno, uno de los retos grandes es crear un programa tapahueco para empezar a reparar las vías a nivel nacional, principalmente en las capitales de provincia y en la ciudad capital. El ministro de Seguridad designado, Frank Ábrego, considera que el plan de cierre de la frontera colombo-panameña es factible, respetando los derechos humanos de los migrantes. Entiendo y repito que el señor presidente electo ha hecho algunas coordinaciones a nivel internacional que en su momento dado él le va a expresar a la nación una vez, así es, una vez se tengan las coordinaciones respectivas. Darle una respuesta hoy día creo que fuera bastante difícil sin un plan establecido. La mina de cobre de Donoso es otro gran reto del nuevo gobierno, consideran los ministros de Ambiente y el de Comercio, designados Juan Carlos Navarro y Julio Moltó. Yo soy uno de los que me opuse a ese contrato absurdo, un contrato no solo inconstitucional y legal, sino inmoral, producto de la codicia y la corrupción. A mí me indigna lo que pasó con esa mina, me indigna que permitieron a esos sinvergüenzas acabar con la herencia natural de Panamá en esa zona. Me indigna y me molesta como panameño y como ser humano y como cristiano, me indigna lo que nos hicieron. Pero, atrás queda la campaña política, atrás queda el daño ambiental que ya hicieron. Ahora, de una manera honesta, seria, sosegada, tenemos los panameños que plantear la solución al problema. Mire, transparentemente y de cara a la nación, nosotros vamos a rendir cuenta de todos los actos que nosotros vamos. Yo creo que se nos debe permitir entrar a las instituciones, empaparnos de los temas y entonces poder decidir, porque mal que bien nosotros aún no somos funcionarios públicos, estamos designados con mucho honor por el presidente de la república, entonces debemos respetar que existen ministros en este momento ocupando las carteras, nosotros nos vamos a reunir con ellos, vamos a hacer una transición transparente y de cara al pueblo panameño. Seguir fortaleciendo las relaciones con los países del mundo es parte de la tarea que asumirá el ministro de Relaciones Exteriores designado, Javier Martínez Hacha. Como hasta ahora, la canciller Yanana ha hecho un gran trabajo, tengo que reconocerlo públicamente, ha abierto nuevas vías para establecer relaciones diplomáticas, profundizarlas y sobre todo la cancillería no solo relaciones, también atrae inversiones. La cancillería y los embajadores tienen que entender que serán promotores del comercio panameño y de atracción de inversiones a Panamá. Mulino tiene pendiente la designación de tres ministros, el de vivienda, el de gobierno y el de educación, así como el administrador de turismo que tiene rango de ministro. Manuel Batista, Delemetro Reporta.